Este domingo tendremos un proceso electoral inédito en medio de la pandemia. Se elegirán 20.415 cargos de elección popular entre las 32 entidades federativas. Esta es una cifra sin precedente, por eso es que le decimos una y otra vez que se trata de la jornada electoral más grande en la historia de nuestro país. ¿Qué va a votación? Bueno, a nivel federal se renuevan las 500 diputaciones. A nivel local se eligen 19.915 cargos entre presidentes municipales, alcaldías, congresos locales y juntas municipales. Además, la gubernatura en 15 estados, que le recuerdo, son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Es una elección sin precedente, tanto por lo que se votará como por la participación que tendrá. Para esta elección, la lista nominal alcanzó una cobertura del 99.84%. Esto significa que podrán emitir su voto 93.528.473 ciudadanas y ciudadanos. Se instalarán entonces 162.896 casillas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.